Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de la hepatotixidad o cuando el hígado está afectado por tóxicos. Hepatotoxicidad, así es el nombre. Y significa, claro, que nuestro hígado está intoxicado, está afectado por los tóxicos. Ese es un tipo de daño que sufre el hígado debido a la exposición a sustancias que resultan perjudiciales. Estas sustancias que pueden incluir ciertos medicamentos, productos químicos, toxinas ambientales también. Bueno, todo esto puede afectar las funciones hepáticas y le causan inflamación, también lesión celular, incluso destrucción del tejido hepático. Recordemos que el hígado es responsable de procesar y eliminar las toxinas del cuerpo. Queda debilitado cuando enfrenta un exceso de compuestos nocivos y que no puede metabolizarlos por lo mismo. Son demasiados, entonces no puede metabolizarlos adecuadamente. La hepatotoxicidad o hepatotoxicidad puede variar en gravedad, desde alteraciones leves y reversibles hasta daño grave o insuficiencia hepática. Este proceso, este padecimiento puede presentar síntomas como cansancio extremo, dolor abdominal, náuseas. También cambios en el color de la piel o en los ojos, en el color de los ojos, la parte blanca, lo que llamamos ictericia cuando se ve amarillento. Entonces sí requiere, para evitar daños, que tenemos con oportunidad este padecimiento recién inician a manifestarse los síntomas. Veamos, ahondemos en los síntomas para comprender mejor. Hay fatiga extrema, decíamos, que es una sensación de debilidad, que suelen ser de los primeros signos. Esto se debe al esfuerzo del hígado para manejar las toxinas. Se fatiga demasiado, nos sentimos con mucha fatiga extrema, nos sentimos exhaustos. También tenemos pérdida del apetito, y esta pérdida del apetito viene acompañada de náuseas o incluso de vómitos. Son síntomas que reflejan el impacto en nuestro sistema digestivo. Hay dolor, hay incomodidad en la parte superior derecha del abdomen, que es el área donde se localiza el hígado. La ictericia, recordemos, es una coloración amarillenta en la piel y los ojos, y esta se debe a la acumulación de bilirrubina. La orina se presenta oscura, las heces, pálidas o color arcilla. Son signos asociados a la disminución de la función hepática que procesa la bilirrubina. También se presenta la asitis, que es una hinchazón abdominal por acumulación de líquidos. Eso indica un daño más avanzado en el hígado. Presencia de hematomas o sangrado fácil, le decimos, ¿no? Hematomas o sangrado fácil, pues se debe a la coagulación. Hay problemas con ella. Hay picazón en la piel, o prurito, también se le dice así de esta manera, que puede volverse persistente. Incluso la persona experimenta confusión mental o desorientación, especialmente en los casos graves, lo que puede sugerir daño avanzado en la función hepática. Hay más síntomas claros, más signos. Hay fiebre, aunque sea leve, pero puede surgir como respuesta al daño hepático, a la inflamación. También se presenta edema en las piernas y los tobillos, debido a la acumulación de líquidos. Y si hay una menor eficiencia en la función hepática, aparece el edema en las piernas. Enrojecimiento en las palmas de las manos. Esto es fácil de determinar, muy a la vista, ¿no? Enrojecimiento en las palmas de las manos, que se le llama eritema palmar. Es un signo común de disfunción hepática avanzada. Vasos sanguíneos visibles en la piel, o lo que llevan arañitas vasculares, especialmente en el pecho, en el rostro. Eso es causado por un aumento de estrógenos en la sangre, cuando falla el hígado en su metabolismo. La persona experimenta pérdida de peso inexplicable, junto con desgaste muscular. Eso es producto del impacto en el metabolismo. Mal aliento, pero en este caso dulce, o similar a frutas. Eso ya aparece en casos graves de daño hepático. Hinchazón de las glándulas salivales. Esto se debe a cambios en el equilibrio de líquidos y proteínas. Hay confusión en el sueño, ojo con esto. Cambios en el ritmo circadiano, que puede evolucionar hasta alteraciones en el comportamiento. ¿Por qué? Se debe a la acumulación de toxinas en la sangre. Bueno, son los síntomas principales que tenemos que detectar oportunamente para atender de manera muy eficiente el tratamiento. El padecimiento con un buen tratamiento. Bueno, vamos a hacer las causas. Aquí necesitamos las causas. Si no, no podemos elaborar la fórmula. Primero hay que hacer la estrategia, ¿no? En base a elegir qué acciones terapéuticas vamos a escoger. Y luego ver qué plantas contienen esas acciones terapéuticas para poder hacer la mezcla. La mezcla es un compuesto vegetal. Por eso se dice que es una fórmula magistral, porque es muy específica. Exactamente para lo que estamos mencionando. Bueno, la hepatotoxicidad, o bien se le puede llamar también daño hepático por tóxicos, puede ser causada por una variedad de sustancias y factores. Vamos a ver como cuáles. Pueden ser medicamentos. No estoy satelizando, ¿eh? Pero algunos fármacos son hepatotóxicos en ciertas dosis o cuando se consumen durante periodos prolongados, como cuáles pudieran ser los analgésicos, los antibióticos, algunos antiepilépticos, antidepresivos o bien medicamentos para el colesterol. Son conocidos, ¿eh? Incluso se encuentra en la literatura de farmacia, ¿no? Como efecto secundario pueden tener un potencial y causar daños al hígado en ciertas condiciones. Habrá que estar atentos. También las toxinas ambientales. La exposición a productos químicos industriales en las zonas urbanas, ¿no? Pero también pueden ser pesticidas en donde hay cultivos. La gente los utiliza tristemente, pues, con bastante frecuencia. Y esos solventes pueden afectar la salud del hígado. También, por ejemplo, algunas toxinas como el tetracloruro de carbón o el cloroformo son ejemplos de toxinas que pueden provocar hepatotexidad, hepatotoxicidad. También, pues, el consumo excesivo de alcohol. El alcohol en exceso es una causa común de hepatotoxicidad que puede progresar, ¿no? Desde el hígado graso hasta hepatitis alcohólicas. En casos ya graves nos hemos enterado cirrosis. También lo que hoy se denomina drogas recreativas, ¿no? Son algunas drogas ilícitas, como el éxtasis, la cocaína. Sí, tienen efectos hepatotóxicos y pueden causar daño agudo o crónico también al hígado. Pudieran ser también factores las infecciones virales preexistentes en personas con hepatitis viral. Las hepatitis virales como la hepatitis B o la hepatitis C. Ciertos medicamentos o sustancias tóxicas pueden aumentar el riesgo de hepatotoxicidad. O bien la interacción de múltiples sustancias, el uso simultáneo de varios medicamentos. Pues si tomamos de uno, de otro y de otro, pues ahí se hace un cóctel peligroso, ¿no? Entonces el hígado, pues, tiene que metabolizar múltiples compuestos al mismo tiempo. Y, pues, triste decirlo, pero es realidad. En ocasiones no lo logra y entonces ya tenemos el padecimiento hepático y hay intoxicación hepática. Si no, hepatotoxicidad ya se presenta. También puede ser los metales pesados, ¿sí? Exposición a metales pesados como el plomo, el mercurio, el arsénico. Pueden dañar al hígado porque se van a acumular en sus tejidos. Afecta sus funciones. Y, bueno, vayamos a lo sensible. También los aditivos alimentarios y conservantes. Algunos aditivos químicos en los alimentos. Sí, los alimentos de anaquel, los envasados. Pues llevan colorantes sintéticos, conservantes, estabilizantes, saborizantes, todo eso, ¿no? Pero eso para el hígado es difícil de procesar. Y en exceso y a largo plazo es lo que constituye el daño hepático. De ayer, ¿por qué la gente quiere consumir alimentos orgánicos? Es la tendencia, debido a que hay muchos padecimientos ya, por la presencia de químicos en alimentos industriales, así vamos a llamarles. Mientras menos transformaciones, menos químicos. También existe el problema de intoxicación por productos de limpieza y cosméticos. La exposición frecuente a ciertos productos químicos en los limpiadores del hogar, ¿no? También en los perfumes, sí, no crean que son esencias de flores, es química. Huelen bien, huelen rico, pero es química pura. Los cosméticos, muchos de ellos, pues están principalmente elaborados con productos químicos. Los desinfectantes. Eso nos puede llevar a la absorción de toxinas que van a impactar nuestro hígado. Los analgésicos de venta libre en dosis altas. No damos nombres, ¿no? Pero lo utilizamos para calmar el dolor. Pues ese tipo de fármacos pueden causar hepatotoxicidad. Cuando se toma en dosis altas o por periodos prolongados o sin prescripción, pues es más fácil, ¿no? Así nadie es culpable. Se le deja la carga de la responsabilidad al paciente. Pero el paciente debe ser prudente. No debe de ir a comprar cosas que no le han prescrito. Nada más porque le hicieron bien al compadre, a la comadre. O lo leyó en internet, ¿no? Nada de eso. Cada organismo es diferente. Cada organismo, aunque parezcan gemelos, digamos, hay una variabilidad, ¿no? En cuanto a su edad, su peso, su talla, ¿no? Porque siempre se pregunta, ¿no? Para ver qué tipo de producto se le puede asignar en virtud de sus características porfológicas. Imagínense con químicos. Si en la herbolaria se hace, parece que la medicina herbolaria está continuamente en auge porque son vegetales, productos de la naturaleza. Son cultivados orgánicamente. Muchísimas ventajas, ¿eh? Y aparte, imagínense, nutren. Aparte, pues también resuelven los padecimientos bastante bien. Nos fortalecen, nos vigorizan, nos tonifican. En este caso, ¿qué utilizamos nosotros? Principalmente utilizamos depuradores hepáticos. El equivalente sería, de un depurador hepático, desintoxicante del hígado. En la fórmula también se incluyen tónicos hepáticos. O sea, hay que vigorizarlo, hay que darle fuerza, hay que darle poder. Hay que darle resistencia para que aguante, ¿no? Recupera las fuerzas. Recupera la función. En este caso se utilizan también, entonces, la acción terapéutica de tónico hepático. Se utilizan plantas antídotas. Estamos aquí analizando que son varios tóxicos, ¿no? No solamente fármacos, sustancias ambientales, sustancias alimenticias, químicas, ¿no? Entonces, son tantas cosas que lo que se utiliza en herbolaria es como si fuera un veneno de serpiente, ¿no? Escuchamos que se utilizan antídotos, ¿no? Pues esa acción terapéutica de plantas antídotas son para esto, para eliminar los tóxicos. No los producidos por una serpiente, sino producidos por un ambiente que genera tóxicos, que el hígado no puede producir y por lo tanto, pues, colapsa, ¿verdad? Cae. Y por lo tanto, ¿después qué sucede? Hay consecuencias, ¿no? De esto vamos a platicar ampliamente para que la persona vaya viviendo, implementando en su existencia rutinas de evitación de toxinas, para que entonces no padezca de enfermedades por este tipo de elecciones que a veces se hacen sin conocimiento, por la publicidad, por la comodidad. Entonces hay que cambiar el tipo de alimentos que vamos a meter directamente, ¿a dónde? Pues directamente a la cena para que de ahí no tengamos que elegir lo incorrecto. Vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos platicando, ¿no? Acerca de cómo evitar dañar nuestro hígado, evitando que se acumulen, ¿qué? Toxinas, venenos, sustancias que van a darle maltrato, van a dar deterioro a nuestro hígado. Sí, muy importante también participar para coadyuvar con un tratamiento en el cual, con nuestro apoyo, pues, se libera más rápido, ¿no? Por ejemplo, hay que buscar que no haya obesidad, porque la acumulación de grasas en el hígado, como ocurre en el hígado graso, alcohólico o no alcohólico, lo que sea, porque también hay no alcohólico. Puede ser que el órgano sea más vulnerable a daños por toxinas o medicamentos, ya lo fragilizamos con la obesidad. Controlar la diabetes, porque las personas a veces no controlan su diabetes. Los altos niveles de glucosa y el exceso de insulina en la sangre pueden contribuir al daño hepático, afectando la capacidad del hígado para procesar las sustancias de forma eficiente. La falta de agua parece mentira, ¿no? Mucha gente no está tomando agua. Es una deshidratación severa, puede provocar afectación, ¿no? Porque la falta de agua limita la capacidad del hígado para eliminar las toxinas, lo que puede intensificar el efecto de sustancias hepatotóxicas. Bueno, hay que estar atentos a los deterioros que no se produzcan, porque la hepatotoxicidad puede ocasionar una serie de deterioros en el hígado. En el cuerpo en general también, ¿eh? Ya que el daño hepático afecta procesos esenciales, puede presentarse la insuficiencia hepática. Cuando el hígado ya no puede realizar sus funciones, de manera efectiva se produce la insuficiencia hepática. Es una afectación de la capacidad del cuerpo para eliminar toxinas. También deja de procesar nutrientes, por eso la persona baja mucho de peso, se disminuye, se minimiza. Otro deterioro es el hígado graso. La acumulación de grasa en las células hepáticas es un deterioro que se ha vuelto tristemente muy común, que puede ser un precursor de inflamación crónica y cirrosis. Se puede presentar la hipertensión portal, que le llaman, ¿no? La cirrosis y el daño en el flujo sanguíneo del hígado puede llevar a la hipertensión portal, lo que provoca aumento de presión en las venas que llevan sangre desde el tracto digestivo al hígado, que causa asids y varices. Bueno, está con nosotros el maestro Sinue, lo conocemos, ¿verdad? Experto herbolario. Es un asesor herbolario destacado, con mucha experiencia, muy amplia su experiencia en la medicina tradicional. Es una persona especializada en el uso de plantas medicinales. Está con nosotros, adelante, te escuchamos. Bienvenido, haznos tus comentarios. Agradezco bastante la invitación, maestro. Y sí, si tenemos que hablar del hígado, vamos a platicar de una planta que ya era utilizada por los pueblos originarios desde hace mucho. Una planta icónica para la celebración del Día de Muertos, un verdadero tesoro de la naturaleza, de gran simbolismo cultural, pero también de grandes beneficios para la salud. Entonces, la sugerencia del día de hoy sería cempasúchil, ¿verdad? La flor, la hoja, el tallo del cempasúchil son medicinales, los podemos utilizar. Ya mencionábamos que en los pueblos originarios se machacaban las flores y las hojas para colocarlas sobre heridas, para desinflamar, para cicatrizar. Hoy en día conocemos que es de gran ayuda tomar cempasúchil, principalmente por dos de sus propiedades. Número uno, es un excelente antioxidante, elimina radicales libres, evita que el cuerpo se vaya envejeciendo cuando se sufre de alguna enfermedad crónico degenerativa. Sabemos que hay mucha oxidación, el cuerpo envejece, el cuerpo se daña a una velocidad mayor que la de una persona saludable. Ahora también el estilo de vida oxida demasiado rápido el cuerpo, hay que utilizar para prevenir. Aunque la persona no tenga alguna enfermedad detectada, bueno, puede tomarse cempasúchil para mantenerse joven, sobre todo una calidad de vista excelente. Pero también tiene otra propiedad que llama mucho la atención, que es depuradora, depuradora de toxinas de todo nuestro cuerpo. Se ha utilizado tradicionalmente como un remedio natural, por supuesto, para promover la salud del hígado. Sus compuestos ayudan a estimular y proteger a este órgano vital para nosotros, que es el hígado. Y bueno, vamos a utilizarlo entonces para estimular esa función hepática, para que el hígado siga trabajando. Tiene fitocompuestos como los flavonoides, que estimulan a que ese hígado pueda producir de manera correcta, verdad, no en exceso, tampoco que haya falta de líquido biliar, que es necesario para la digestión, verdad, para que produzca bilirrubina, que también son necesarias para procesos hormonales. Y de esta manera, al tomarse empazuchil, vamos a facilitarle mucho el trabajo al hígado, metabolizando las grasas, por ejemplo, verdad, también que no se acumule colesterol, no se acumule triglicéridos en la sangre. Pero también al momento de la digestión, cuando estamos consumiendo grasas, cuando estamos consumiendo proteína, carne, por ejemplo, bueno, la digestión puede ser rápida, puede hacer su tarea y no tengamos una digestión lenta, una digestión tortuosa, porque recuerde que cuando esa digestión es lenta, inmediatamente hay subproductos, que nosotros podemos llamar fácilmente toxinas, que van a estar ahí en el organismo causando, pues, enfermedad. Entonces, vamos a utilizar empazuchil por sus propiedades desintoxicantes, ayudando mucho a esa carga hepática, pero también vamos a beneficiarnos en el torrente sanguíneo. Es una depuradora excelente para la sangre, para que ésta circule con mayor facilidad y pueda llegar sin problemas a los órganos, a las células que lo necesitan y que realice la tarea de nutrición. Ese torrente sanguíneo lleve los nutrientes de manera efectiva, pero que también realice la tarea de limpieza, verdad, esos residuos, esos productos de residuo que ya no necesitamos, que se dirijan a órganos de excreción para que el cuerpo los pueda desechar. Y de esta manera reducir enfermedades por constipación, por congestionamiento. Además, el empazuchil es excelente desinflamatorio, pero un factor muy importante cuando estamos hablando del hígado, cuando estamos hablando del páncreas, por ejemplo, del intestino, del vaso, hay que desinflamar esos órganos internos para que no tengamos problemas graves, verdad, cuando uno tiene inflamación del hígado, una hepatitis, sea viral o sea no viral, verdad, puede llegar a consecuencias muy graves. Hay que prevenirlo tomándose empazuchil por sus propiedades antiinflamatorias. Ahora, si ya se encuentra en esa situación donde el hígado es graso, verdad, esteatosis hepática es el término médico, también podemos tomar empazuchil para que se vaya descongestionando ese hígado y con ello, alejando los síntomas, porque si usted se marea constantemente, tiene dolores de cabeza, hay mucho cansancio, hay mucho sueño, la persona se queda dormida en el transporte público, en el trabajo, simplemente cuando ya se da cuenta, bueno, ya se quedó dormida esa persona o también tienen cansancio tan grande que no concilian el sueño por la noche, pero tampoco pueden hacer actividad por esa fatiga. Entonces, son síntomas, verdad, son signos de que ahí tenemos problemas con el hígado, hay que atenderlo tomando empazuchil. De esa manera nosotros podemos aprovechar todos los beneficios que nos da el empazuchil para el hígado, para la vesícula biliar, también muy importante. Cuando se llena de lodo biliar, podemos descongestionar, prevenir cálculos, prevenir lodo biliar en la vesícula, tomando empazuchil y por supuesto la digestión nos lo va a agradecer bastante. Las personas que tienen ese problema de diarreas frecuentes, no se asienta el estómago, cualquier cosa que consume, hay molestia, hay dolor, pero sobre todo esa diarrea que descompensa mucho la digestión y que, bueno, imposibilita la buena absorción de nutrientes y que empiezan a proliferar bacterias y hay inflamación, hay mucha molestia, empazuchil es una excelente opción y sobre todo recuerde que ese antioxidante, después de corregir el problema, ¿qué va a hacer? Va a regenerar los tejidos para que estos se mantengan joviales, jóvenes, fuertes y que sigan trabajando sin ningún problema. Sempazuchil, adelante Rodrigo. Vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos en este momento para que ya vayamos a elaborar su fórmula herbal, la fórmula que va a resolver sus problemas de salud de forma bondadosa, de forma amable, de forma eficiente también en tiempo breve. Unas fórmulas herbales que se elaboran son realmente sorprendentes, así es de que si usted quiere una fórmula herbal para atender sus problemas de salud. Bien, por otra parte, pues nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y esa fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página para que usted, cuando visite la página, encuentre a su disposición la fórmula que usted requiere, que usted necesita, con la ventaja de que también puede usted reenviar fórmulas a un amigo que no tenga fórmula y que usted considere que requiere de una buena fórmula y usted se la puede enviar. O bien, usted puede adquirir en la tienda en línea la fórmula herbal que necesite, que requiera, para usted o para los suyos, con la gran ventaja de que le llegue en tiempo breve a su casa y además el envío o flete no tiene costo, así que conviene. Anotamos entonces la dirección de la página para que usted de una vez la visite. Es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También le recuerdo que si usted necesita escuchar nuestros programas a través de otros medios, pues está disponible que usted escuche nuestros programas en Spotify y también en iVoox, con la voz del ángel de tu salud, la voz del ángel de tu salud, en Spotify y también en iVoox. Así mismo usted puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet, puede comunicarse a través de ex ante Twitter con arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel, o bien por Facebook, el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México es para Facebook. Y para Instagram, para ver los videos, es el ángel de tu salud MX. No se lo olviden, ángel de tu salud MX. Bien, aprovechamos entonces para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria en Avenida México Tenochtitlan. Esto es en la Ciudad de México. La dirección es Avenida México Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado, en el número 42. México Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204. Colonia Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles de Beto Hidalgo, Beto Revolución. Anote el teléfono para informes 55-5703-0943. 55-5703-0943. También se cuenta con ayuda, con este, línea de ayuda herbolaria. Es para que usted llame cuando necesite alguna fórmula. Ahí se la elaboramos, la fórmula que usted requiera. Solo hay que marcar, para solicitar fórmula, para usted o para los suyos, al siguiente número. 55-57-64-59-50. 55-57-64-59-50. El horario es de 9 de la mañana a 6, 30 de la tarde, de lunes a sábado. De lunes a sábado. Tienda en el Zahualcoy, es un patrocinador ahí en el Zahualcoy. Calle Gorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada es marcando. Siguiente número, anotamos. 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75. Para mayor referencia queda un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Centro de asesoría herbolaria, esto es en Tlanepantla, Estado de México. Ahí es un centro de asesoría herbolaria en la calle Zahualcoy, número 224, subiendo primer piso en Tlanepantla. La ubicación es a media cuadra de Mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y queda una cuadra de Bodega Urrera. Anote el teléfono. Para más informes vamos anotando el teléfono 55-55-65-7247. Nuevamente 55-55-65-7247. Tienda autorizada en Cuautitlán de Romero Rubio, también Estado de México. La ubicación, Mariana Escobedo, número 209, Colería, El Huerto. Mariana Escobedo, número 209, Colería, El Huerto. Queda espaldas de la catedral y a cuatro cuadros del 3 Urbano, Estación Cuautitlán. Anote el teléfono para informes. 55-58-72-31-10. Bien, son nuestros patrocinadores. Visítelos. Ahora vamos a elaborar la fórmula del día. Es de acuerdo al tema, ¿no? Tiene que ver con hepatotoxicidad o hígado afectado por los tóxicos. Signos y síntomas, los describimos. Hay inflamación, pero también hay lesión celular o incluso ya destrucción del tejido hepático. Recordemos que el hígado es responsable de procesar y eliminar las toxinas del cuerpo. Entonces, en esas circunstancias, queda debilitado cuando se enfrenta a un exceso de compuestos nocivos. No puede metabolizarlos adecuadamente. Y de ahí, la hepatotoxicidad o hígado afectado por tóxicos. Puede variar en gravedad. Desde alteraciones leves y irreversibles hasta daño grave o insuficiencia hepática. Síntomas, cansancio extremo, dolor abdominal, náusea e incluso cambios en el color de la piel o de los ojos. Lo que se llama ictericia. Vamos pues a elaborar la fórmula para este padecimiento. Utilizando primero que las plantas, ¿no? Siempre damos primero las plantas. Anotamos cempasúchil flor. Muy interesante el cempasúchil, ¿no? Como comentario suelto, nuestros ancestros adornaban sus altares. Adornan todavía, porque mucha gente adorna todavía. Qué bueno que se conceba la tradición, ¿verdad? Entonces adornan sus altares para día 1 y 2 de noviembre de cada año. Pero guardaban las flores, ¿no? Como las ponían de adorno así en ranilletes o en cruces. Bueno, la cruz tiene que ver básicamente con el cosmos, ¿no? No era porque fueran católicos, ¿no? Eso llegó con la conquista. Pero anteriormente la cruz ya la habíamos adoptado porque todos los altares tienen la cruz. Más que todas las partes iguales, ¿no? Y significa el cosmos, los cuatro rumbo, los cuatro destinos, los cuatro puntos cardinales y el centro es el eje cósmico. Bueno, entonces guardaban, después de que se recogiera el altar, guardaban apropiadamente las florecitas para tener, digamos, remedio para todo el año. Porque esto cura bastantes padecimientos, lo resuelve bastante bien. Pero bueno, aquí va incluido, ¿eh? Cempasuchilflor, ya estoy dando la fórmula, ¿eh? Tila de bolita, caprifolio, té verde, el estandarizado, ¿eh? Té verde estandarizado, chicalote, guayacán amarillo. Esto, mencionamos otra vez, cempasuchilflor, tila de bolita, caprifolio, té verde, chicalote. Ah, pero el té verde es estandarizado, no se lo olvide. Chicalote, guayacán amarillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Y se toma como agua de uso. Ahora, suplementos. Mango africano, arginina con zinc, avena con lecitina de soya, y aceite de linaza, omega 3 y vitamina C. Menciono de nuevo. Mango africano, arginina con zinc, avena con lecitina de soya, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Bien, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional, el elixir que contiene tripala. Es una combinación de las plantas ayurvédicas, plantas de la India, por eso el nombre de tripala. Bueno, el elixir con tripala, su clave es 18-25, clave 18-25. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total al día, dos vasitos dosificadores. Uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse. Se toma diariamente. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Ahora ya vamos a elaborar fórmulas cervales. Con muchísimo gusto vamos a elaborar las fórmulas cervales a las personas que nos llaman vía telefónica, así es de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Concepción Salinas. ¿Concepción Salinas? Sí. Bueno, dime, adelante te escucho. Yo tengo vejiga caída. Vejiga caída, sí, ¿qué más? Sí, hígado graso. Hígado graso también, ¿qué más? Sí, y tengo acítero mastoide. Sí. Y tengo, la sangre no me circula en la cabeza. Sí. Y tengo, este, me duelen los pulmones y los riñones. ¿Qué más? Este, y me duelen mucho las rodillas. Y en la noche no puedo dormir. Insomnio, ¿qué más? Y este, y yo orino mucho todo el día y en la noche no puedo dormir porque me estoy levantando y levantando y hacerle los orines y no puedo dormir. ¿Qué más? Y tengo, este, colitis y siento mucha ansiedad, me siento desesperada. ¿Qué más? Este, y tengo hemorroides. Sí. Y me duelen mucho los hombros. ¿También el cuello? Sí, también el cuello me duele mucho y me siento así como mareada, me levanto y veo que todo da vuelta. ¿Qué otra cosa? Este, y masiva. Tengo, este, este, hernia yatal. Ah, también, aquí lo agrego, hernia yatal. Sí, y tengo vesícula, este, también me duele la vesícula. Vesícula con dolor. Sí, con dolor. Sí. Este, y tengo vista borrosa. Sí, ya noté vista borrosa también, ¿qué más? Sí, este, y de orines, todo el día me la paso orinando y en la noche. Y esta me da mucho escalofrío. ¿Qué edad tienes? Tengo 70, 74. ¿Cuánto pesas? Este, 72. ¿72? Sí. ¿Pesatura? Este, 1,52. Bueno, con esto ya te elaboro tu fórmula, ¿eh? Para que ya te sientas bastante bien. Así que vamos anotando, que vamos a ocupar, anotamos, utilizamos, nuez pecana, vamos a utilizar cachanes, utilizamos también copal chino, tetaraumara, retamón, azafrán, raíz. Fue lo siguiente, nuez pecana, cachanes, copal chino, tetaraumara, retamón, azafrán. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos con suplementos. Utilizamos arándano rojo, aceite de linaza, naranja y omega 3. Aceite de hígado de bacalao, valina con magnesio, lo menciono otra vez. Arándano rojo, aceites de linaza, naranja y omega 3. Aceite de hígado de bacalao, valina con magnesio. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Rosario. Adelante, te escucho. Mira, doctor, hace una semana me hice estudios porque amanecí como con vértigo, como con los oídos tapados, así como cuando uno se sumerge al agua, que es la presión, se siente la presión del oído. Y bueno, me salieron altos los triglicéridos y el colesterol, aparte de que me están saliendo varices en las piernas. Entonces, pues quiero que me haga el favor de darme una fórmula. Con gusto, con gusto. ¿Qué más tienes? Pues así a grandes rasgos, nada más, doctor. Obviamente soy de conflexión delgada y no entiendo por qué salí alta en los triglicéridos. Es por el hígado. Cuando el hígado no está funcionando bien, entonces, aunque tú estés muy delgado, no comas grasa, se está produciendo, se va acumulando y es la afectación. Bueno, ¿qué edad tienes? 57 años. 57. ¿Cuánto pesas? Peso 57 kilos. 57. ¿Tú estatura? 1'61". 1'61". Bueno, hagamos pues entonces el tratamiento. Voy a buscar las plantas adecuadas para ti. Veamos. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Yo le agradezco mucho porque mi mamá lo escucha y la verdad está muy bien de salud. Gracias a... Me alegro. ...a que sigue sus fórmulas y le tiene una gran admiración, doctor. Ah, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Me hacen el día. Bueno, anotamos tu fórmula. Entonces, lo siguiente es malabar, te zapoteco, costo mate, nim, bálsamo del Perú, bretónica. Fue lo siguiente. Malabar, te zapoteco, costo mate, nim, se escribe nim con doble, es una palabra hindú. Bueno, también lleva bálsamo del Perú, lleva bretónica. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor y se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bueno, ahora sus suplementos, vamos a buscar los suplementos. Utilizamos cápsulas de ajo, cápsulas de nopal, chía, cápsulas de chía, aceite de salmón. Es un aceite con que tú tienes grasa en el organismo, va a disolver, ¿verdad? Va a diluir la que tienes para que pueda metabolizarse, como se dice en la energía o salir. Bueno, ¿qué fue? Fue ajo, nopal, chía, aceite de salmón. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con la señora Yadira. Yadira. Bueno, adelante, te escucho. Dime. Mire, doctor, yo tengo padeciendo de mi estómago ya mucho tiempo de inflamación. Inflamación, sí. Inflamación, náuseas, muchos ruidos intestinales, muchos, de día y de noche, y sobre todo en la noche más. Y en la noche también me sale, me fijo que me sale como salpullidito en la piel. Sí. Hasta que en la mañana voy al baño y ya se me va bajando ese salpullidito, me da como comezón. Sí. También se me junta mucha saliva en la boca últimamente. Sí. Entonces yo fui con un doctor, con un gastroenterólogo, y me mandó a hacer un estudio que se llama reacciones febriles. Sí. Ese estudio pues me salió casi todo positivo. Supuestamente me dijo que tenía salmonellosis, tifuidea, que viene siendo para tífico A, me salió positivo, a 1.80. Sí. O positivo, también 1.80, tífico H, 1.80, bruselia, brusela, brusela abortus, tivo 1.40 y proteus 1.40. Nada más me salió un negativo que es para tífico B, pero todos los parámetros me salieron en positivo. Ese doctor pues me dio, le dije que si era necesario que me diera antibiótico, no me dio antibiótico, él me recetó otras cosas, ¿verdad? Sí. Y la verdad no lo he comprado. Y una sobrina mía salió igual que yo, a ella le dieron citrofoxacino y ya se alivió. Pero yo la verdad no sé qué hacer, entonces dije voy a pedir su ayuda, ¿verdad? Y hace también, tiene como dos años que me salieron como dos quistecitos en el hígado, ya no salió otro. Y el gastroenterólogo, todos los doctores con el estilo me dicen que no, eso no, no hay mucho problema. Nada más estar checando que no vayan a crecer, pues guachi, pues yo no, que porque hay gente que nace con eso. Yo no lo tenía, pero bueno. No te preocupes, lo atendemos también, aquí lo voy a incluir en la fórmula. Se puede atender, se puede complicar si no lo atendemos. Entonces, tu forma era lo siguiente, valderiana amarilla, ingo de china, acasóchil, clanchichinole, hierba mora, palo guaco, menciono de nuevo. Valderiana amarilla, ingo de china, acasóchil, clanchichinole, engordacabra, sí, en lugar de hierba mora es engordacabra, corregimos ahí. Y palo guaco, ahora sí, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Ahora vamos a hacer la fórmula con suplementos. Lleva lo siguiente, lleva gurma, aceite de semillas de calabaza también, beta-caroteno con vitamina A, guayacol y eucaliptol. Ahora ha mencionado de nuevo, gurma, aceite de semillas de calabaza, beta-caroteno con vitamina A, guayacol y eucaliptol. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias a Sinoa Sinoa y muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer. Me despido con una frase de Confucio. Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un día más en tu vida. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 El Ángel de tu Salud.